Sabes, la vida solo es un momento Que dura por siempre, en la eternidad Siento que para mí es el momento Es cuando te miro y cuando me ves Ángel, ángel que cayó del cielo En tus ojos veo mi reflejo Veo lo mejor de mí En tus ojos vi la calma Mi refugio, la esperanza Te siento así Tan cerca de mí En tus ojos vi mi ángel Mil razones para amarte Te siento así Tan cerca de mí Sabes, la vida solo es un momento Que dura por siempre, en la eternidad Y solo en tus ojos Puedo ver mis ojos Y mirar más allá de lo que ves Ángel, atrapada en el espejo En tus ojos veo mi reflejo Veo lo mejor de mí En tus ojos vi la calma Mi refugio, mi refugio Mi refugio, la esperanza Mi refugio, la esperanza Te siento así Tan cerca de mí Tan cerca de mí En tus ojos vi la calma Mi razones para amarte Tan cerca de mí 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 Tan cerca de mí